El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en el presupuesto de egresos 2019, están comprometidos recursos por 8.000 millones de pesos para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec y anunció que en dos años concluirán las obras de rehabilitación de la refinería y de las vías del Tren Maya. En 2021, dijo, el Istmo de Tehuantepec será declarado zona libre, se bajará el IVA y el impuesto sobre la renta a la mitad por lo que los beneficios para esta región serán tangibles. López Obrador precisó que toda la inversión destinada a esa zona será nacional y no se abrirán convocatorias para ninguna empresa extranjera, por lo que convocó a la iniciativa privada del país a sumarse a este proyecto estratégico para impulsar una de las regiones más pobres de México. Por ello, exhortó a los responsables de este plan a trabajar 16 horas diarias para avanzar rápido con el apoyo de todos ustedes, y pidió la colaboración y experiencia de la Secretaría de Marina en este programa. Reiteró que el Istmo de Tehuantepec tendrá recursos suficientes, año con año durante todo su sexenio. ¡Suscríbete al canal!